Porque últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada, que participaron de todos los sectores. Hay muchas interrogantes, pero además de tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra, muy fuertes, recibiendo dinero. Pero señalando que parte de ese dinero iba a los pinos. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Inicia en octubre el juicio. Sí, pero ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar, cuando menos son tres cosas. Dos, una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si dicen se fabricó, ¿y quién fue el que ordenó fabricar esta acusación? ¿De dónde surgió, qué agencia, quiénes fueron los responsables, porque eso es lo primero que tiene que pasar en este asunto. Es decir, a ver, ¿hay pruebas? No hay pruebas, no hay pruebas. Y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde va a llegar el caso? ¿Nada más va a ser García Luna? Por eso es un asunto interesante. Y repito, si montaron el caso, si no hay fundamento, de todas maneras hay que investigar y castigar al que, como se dice en la Biblia, levantó falsos testimonios. Esa es una. Y si no hay pruebas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí con García Luna? ¿Fue sólo él o se va a ampliar? Hablando con claridad sobre estos casos, por eso hay que estar pendiente, porque formalmente se inicia en octubre el juicio, pero no vaya a ser que le quieran dar largas.